Más de 600 personas participaron del segundo encuentro empresarial de Chihuayante, evento que reunió a grandes empresas, concesionarias y emprendedores apoyados por la Oficina Municipal de Desarrollo Económico Local. La actividad permitió la participación de vecinos, dueños de diferentes negocios y servicios. Marisol Campos, alumna de los cursos dictados por esta oficina, aseguró que el objetivo de este encuentro es darse a conocer y aprovechar la instancia para captar a nuevos clientes. Es un apoyo increíble, estamos súper agradecidos porque la idea de esta feria, más que venta, es darnos a conocer a través de nuestras tarjetas de presentación, así que súper contentos porque hemos conocido a bastante gente y ahora tenemos más clientela. Impulsar el emprendimiento en tiempos difíciles fue el tema central de la charla realizada por Silvia Cramp, gerente del Banco de Chile, quien mediante videos buscó reforzar el espíritu de superación entre los asistentes. Enfoque de optimismo que el alcalde Antonio Rivas pretende sea sello de la comuna. Queremos una ciudad de empresarios, queremos que esa mentalidad optimista, proactiva de un concepto amplio del desarrollo se instale en cada uno de los ciudadanos. Queremos que las próximas generaciones sepan que vienen a plantearse desafíos respecto a su desarrollo personal, colectivo y social. Segundo encuentro de empresas que culminó con el sorteo de interesantes premios junto con el reconocimiento a las grandes, medianas y pequeñas empresas que han contribuido al desarrollo de Chihuayante.